¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Esto es Opinión Federal. Se conoció el dato. La inflación fue del 4,2% el mayo. Acumuló 276,4% en el último año. Esto es, obviamente, los datos que dio a conocer el INDEC. Es el dato mensual más bajo desde enero del 2022. En lo que va del 2024, la suba de precios acumulada fue del 71,9%. En el quinto mes del año se mantuvo la tendencia a la baja desde el pico del 25,5% de diciembre pasado. Javier Milei viajará a China para tener una reunión bilateral con Xi Jinping. El presidente se encontrará con el líder comunista tras la renovación del swap chino. Aún no hay fecha definida, pero no se descarta que la visita a Beijing sea el 4 de julio. ¿Tiene que ser una ronda? ¿En serio? ¿Está bien? No, no, seguramente que no. UEPC es el gremio de educadores de la provincia de Córdoba. Rechazó la oferta de la provincia para junio-septiembre. Fue en un plenario realizado en las últimas horas. Necesitamos no perder poder adquisitivo y recuperar salario. Expresaron, hay asambleas docentes en todos los colegios de la provincia. Por la recesión, la industria sigue trabajando a la mitad de su capacidad. Los datos oficiales de abril siguen generando dudas sobre la aseguración del gobierno de que lo peor de la crisis quedó atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo anda Pablo? Hola, Guille. Hola, Marina. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo dar una social antes que nada? Sí, por favor. Hoy yo lo quiero saludar a Ezequiel Melano. Sí. En especial, te quiero mandar un saludo hoy, que lo extrañamos más que nunca. Sí, sí, sí. Yo quiero saludar a Riestra y Siniestra. Ah, mire usted. A todos los que están, a derecha, a izquierda, a todo el mundo. Sí, viene por el lado del fútbol. Sí, me imaginé, me imaginé. Sí, sí. No la subestinen, por favor. Aplicándole los chistes. Aplicándole los chistes míos. Es parte de la dedicatoria. Claro, dedicatoria. Tenemos a alguien que puede absorber también todo esto, que es Martín. Era la sinestra de la mesa. Ya está. Sí. Última fecha. Ya pasó. ¿Ya está? Cerramos el semestre, todo. Listo. El que se fue de vacaciones complicadito es de Micheli, ¿no? Sí. ¿Están pidiendo su renuncia algunos hinchas? Sí, sí, sí. No va a pasar. No va a pasar mucho. ¿Están por salir campeones de la Copa Libertadores? Les quedan un par de partidos, pero sí, es gran candidato. Sí, sí, es gran candidato. ¿No es el mejor equipo de la Copa Libertadores? Es el uno. ¿Ya mandó? Me manda mensaje. Me manda mensaje. En serio, nos está riendo. Un saludo. Y un abrazo, Ezequiel. Enorme, Ezequiel. China, está mal. China, por julio. Para, 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 como dice un periodista, el cual admiro. ¿Vos me querés decir que China, para prestarnos la plata, lo hace viajar a un país comunista, a mi ley, y lo hace ir el 4 de julio vía la independencia de los Estados Unidos para que no esté allá? No, pero mi ley no va a ir. No va a ir. ¿Cuánta maldad? No va a ir. No va a ir a China, si no negocia con... Pero si va a China. ¿Cuánta maldad a China? Está confirmada la visita bilateral. No creo que haya. No creo que haya. Una cosa rara, porque hoy el vocero dijo que no existía. Mirá. ¿De quién es? Nos están manejando allí desde... Esto es una creación china, ¿sabe usted? ¿Se lo conté un día o no? El QR, el código QR, lo podés cañar, vas allí, te entras al campo de WhatsApp. Melano, Ezequiel, ¿se lo mandó el privado o utilizó el campo de WhatsApp? WhatsApp privado. El WhatsApp privado. Nos extraño. Me parece que no nos extraña tanto. No, no, no. Ya lo vamos a ir a visitar para que nos deje de estar. Pero podés ver fútbol, ver mucho fútbol, sin problema. Sí, sí, sí. Puede cocinar. Cocinar, relajarse viendo fútbol a su equipo. Haciendo un asado. Haciendo un asado. Le podemos caer en patota allí a Ezequiel, que prontamente, seguramente, que va a estar por aquí. ¿Ya se descargaron? ¿Ya le dijeron todo lo que tenía que decir en este momento o no? Nos. Usted lo incluye a C también. Sí, pero yo no lo iba a hacer. Porque lo disfruta. Yo le veo la lascivia acá. Nosotros nos hacemos cargo de eso, no tenemos problema. Sí, sí. O es de Corea del Centro. Lo voy a dejar pasar, digo. Lo vamos a dejar. Pero no, bueno. Triunfazo del Deportivo Orgestra. Histórico. Vamos a meter a uno de los temas que, obviamente, tiene que ver, ni más ni menos, con lo sucedido en el día de ayer. Lo veníamos hablando todo lo que iba ocurriendo hasta que se desentrañó la votación. Primero, obviamente, todo lo ocurrido allí en Senadores y luego el momento, ¿no? En que Victoria Villarroel tuvo que ser fatal. Lo felicito. Sí. Pablo, ¿eh? No era muy difícil. ¿Eh? No era muy difícil. Bueno, pero usted lo sostuvo. Salvo que... Sí. Un cambio a su último momento. Esa sorpresa fue cuando vimos el 37-35. Sí. Sí. Fue una sorpresa. Sí. ¿Qué pasó ahí? Y para colmo ella era... Sí. La... La... Santa Cruceña. Claro. La Santa Cruceña. Ese me va a ir a un error, dice. No, faltaba, faltaba. Qué impacto. Después lo corrigió a ese error. Sí, sí, sí. Terminó siendo... Se levantó y se fue. Sí. Y bueno. Terminó siendo... Y qué detalles de la vicepresidenta con su propio discurso y su propia frase para hacer. Era el momento. Ella sabía. Lo tenía ensayado y todo. Ella sabía que iba a pasar eso. Sí, sí, se sabía, se anticipaba. Un gran momento. Incumpliendo con una norma parlamentaria. ¿Cuál, Guillermo? La presidencia. Bueno, Guillermo. Bueno, si lo hubiera hecho otro, lo hubiera hecho otro estarían ladrando a la luz de la luz. No, el antecedente más cercano era Cobos en su discurso de desempate en el que Pichetto le recuerda esta norma del protocolo parlamentario. Que no puede hacer... ¿Usted hizo lo mismo que Pichetto? ¿Quién? ¿Usted? No, no, digo que incumplió una norma parlamentaria que el presidente no fundamenta su voto. Pero no está mal. No quedó mal. Ojalá que esa flexibilidad la mantenga a lo largo del tiempo. Pero ¿a quién le hizo daño? A nadie. A los normados, a las reglas. Sí. A incumplir las reglas. ¿Para qué establecieron reglas si no se van a cumplir? Es la segunda autoridad del país. Sí, pero no... Después se quejan porque los demás no cumplimos reglas. No, no fue uno. Está bien. No fue tan grave. ¿Usted le parece grave? Yo dije la palabra grave. No, le pregunto si le parece grave. ¿Por qué hubiera pasado cinco minutos de cada programa que hace usted? Bueno, pero yo no tengo responsabilidad. Cinco minutos es una norma generosa para mí. Terminó la aprobación Victoria Villaruel allí. Manifestó lo que era, el voto desempatando, aprobando en general. Y después vinieron los capítulos, algunos artículos también. Y se pasó al paquete fiscal que ya lo vamos a estar hablando, que parece ser en cuanto a las votaciones de los más interesantes. ¿Hay ganadores y perdedores? Francos y Villaruel me parece que tienen una... Se están luciendo en este escenario mucho, me parece que... Sí, pero digo, estaba como opacada Villaruel. Hacía rato que no tenía ese protagonismo, me parece que lo capitaliza ella. Fue impactante esta mañana Adorni diciendo... Qué hermosa mañana, ¿verdad? Sí. Lo disfrutó mucho el gobierno. Digo, lo terminó disfrutando Adorni en esa situación, pero muchas redes, obviamente. A mí me parece que Adorni disfruta todas las mañanas. No lo veo nunca padeciendo circunstancias. Si disfruta cuando echan gente, si disfruta cuando castigan a sectores. Disfruta la maldad Adorni. Con lo cual, yo lo veo todos los días pleno. Sí, es posible. No, hoy a lo mejor un poco más. ¿Y perdedores? A mí, déjenme rescatar una figura, ya sé, pero la delustó, la veníamos hablando. Sí. Me parece que la figura delustó, después habrá que ver dónde desemboca, cómo queda... ¿Y qué término es lo planteado? Y qué tracciona. Que se destacó del resto. ¿En qué sentido? En el debate, en el planteamiento, en la opinión pública. ¿Lo pone como perdedor o como...? ¿Porque se destacó lo pone como perdedor? No, no, no lo pongo como perdedor. Como ganador. No sé si es un perdedor, pero sí es como el chivo expiatorio, ¿no? No, es la persona a la que señala. En esos términos perdedores, yo estoy de acuerdo con Martín. Es un perdedor en ese sentido. Ahora, por eso digo, no sé dónde va a terminar. Yo destaco que el comportamiento, la figura que tomó Lustó, me parece que puede llegar a desembocar en alguna otra cuestión política. Claro, pero no sería un ganador hoy. No, no, no. A eso te quería... No, no, no. No es que levanta la bandera de los ganadores. Yo, por ejemplo, me parece lo más feliz que ocurrió en estos últimos días, todo lo que viene haciendo Lustó. Todo lo que viene haciendo Lustó está muy bien. Ni siquiera por el fondo de la cuestión que él plantea, sino por cómo lo plantea. Claramente se ve que estudia, que lo hace con valentía, que no le importa, como lo venimos diciendo, ser el blanco de todas las operaciones del gobierno, de su propio partido. Me parece que es de una dignidad total. Ahora que sea ganador, yo creo que no. No, no, no. Es la cara de la disidencia. Fue un buen parlamentario y un mal político. ¿Mal político? ¿Por qué mal político? Bueno, preside un partido que le votó todo en contra. Vos sos presidente, yo soy el conductor de este programa. Y dice, ahora vamos a dar el QR. Y todos nosotros, no, vamos a hacer otra cosa. Es mal, a lo mejor... Mal referente. Lo hacemos, pero no se preocupen. Un poquito lo hacemos. No es mucho. Tampoco se ponga tan estricto. A Lustó le debe decir lo mismo. No, yo creo que yo valoro el rol parlamentario. Sí, sí, eso es lo que estabas destacando. Tengo mi contradicción y no la voy a ocultar. Lustó podría haber evitado el tratamiento de la ley no yendo a sentarse, ¿no? Creo que eso lo hubiera condenado más con los propios que este rol. Aunque para los argentinos hubiera sido más útil, desde mi punto de vista, que Lustó no se hubiera sentado. Pero lo estoy valorando como legislador, porque comparado con otros que ni siquiera estaban enterados de qué se trataba la ley, que la votaron, porque, vaya a saber, ni hablar con los que negociaron, los que dijeron a mí, dame esto y yo con esto me conformo. Bueno, ha dejado de eso, ¿no? Claro. Lustó se mató. Ahí perdemos todos. Y además, escuchar a alguien que habla con propiedad, vos podés coincidir o no, que sabe, que estudió, que propuso, porque se puso a trabajar, propuso una cosa alternativa, bueno. Que desnudó y desburró a muchos, ¿no? En su suponencia. Ahora, ¿el radicalismo no le tendría que pedir la renuncia como presidente del partido? Porque todo el radicalismo se disciplinó, hizo genuflexión. Claro, está muy díscolo para ser el titular. ¿Y qué tiene que ver? O él presenta la renuncia. Bueno, yo creo que, por eso digo, para mí es un buen parlamentario, un mal político, o sea, va a presidir un partido, que vos vas para un lado y el partido vas para el otro, hay un problema. No sé cómo se cocina eso internamente. Yo escuché a muchos radicales que están orgullosos de Lustó. Ah, sí. Le quiero decir que Lustó es el mismo de la 125, que fue ministro de Cristina, porque eso de echarle siempre la culpa a todos por el generismo, también pasó por esas aguas. Bueno, se lo remarca. Quiero que todos... Se lo remarcan. ...la libertad de avanza. Se lo remarcan. Se está recorrando cada rato. Claro, sí, sí. Si no se lo dejan pasar. No, porque los radicales por ahí se olvidaron. No, no se lo dejan pasar. No, y hay una posición difícil para Lustó, porque sí, es cierto, él es presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, pero en el Senado no es quien preside el bloque. Entonces eso, de alguna manera, lo es culpa de un voto orgánico en términos parlamentarios. Sí, aparte un partido jibarizado, prácticamente. Están divididos. Bueno, eso no están funcionando los partidos, no están funcionando de ninguna manera. No, bueno, pero eso el radicalismo tiene un masterclass. Tampoco funciona el peronismo, tampoco funciona la libertad de avanza. No, hablando de bloqueos de partidos. No, los partidos. Porque se supone, yo veo que en otras sociedades los partidos qué hacen. Los orgánicos. Y debaten, qué vamos a hacer frente a esta ley. Vanse juntos y dicen, bueno, ¿con qué postura vamos a ir? Vamos con esta postura. No hay la especulación de que uno puede a la mañana decir una cosa, después consigue otra a la tarde. Incluso hay dinámica de organización de los partidos. Se reúnen en asamblea, consejo, cada uno le va dando el nombre, pero se reúnen y definen un tema. A mí me parece bien que el usted haya dado quorum. Que no lo da él, él está presente. Es uno más, por eso. Hay peronistas que terminaron... Votando a favor. Votando a favor. Claro, por eso digo. Es que podrían no haber dado quorum también. Esos dos peronistas. Pero a mí me parece bien que haya estado. Sí, para mí también. Para mí también. Para mí también. No deja de ser una herramienta válida no dar quorum. No, está dentro de una herramienta política democrática. Exactamente. No hubiese hecho algo antidemocrático, pero a mí... Pero le hubieran caído con eso si no lo... Sí, tremendamente. Usted no, porque justifica... No, no, porque para mí hubiese sido una herramienta política que la puede utilizar. No me hubiese gustado que la use. Bueno. Está bueno. Para mí los grandes perdedores es el bloque entero de Unión por la Patria, o el justicialismo, el kirchnerismo. Digamos, la victoria, poniéndolo en términos de ganadores y perdedores, en este juego periodístico de la libertad avanza o del gobierno del oficialismo, tiene un derrotado a su lado que era la búsqueda del rechazo de la ley bases del bloque mayoritario de senadores que unió por la patria. Yo vi que el oficialismo hizo muchas concesiones, que hubo mucha negociación y que se desprendieron de varios aspectos. No diría que fue una derrota. ¿De Unión por la Patria? Sí. Unión por la Patria hasta el último momento dijo que el objetivo era que no salga. No, a cambio. Bueno, pero no, pero ese proyecto de ley que tenía más de 460 artículos. Pero no, vos hoy le preguntás a Unión por la Patria, a cualquiera, al menos de los más expuestos, y te dice, no hay un artículo que sea beneficioso para la Argentina. Todos esperamos que al país le vaya bien. Obvio. Obvio. Pero si no le va bien con esta ley y si lo que se genera son más problemas... Capital y Soñón por la Patria dirán, fuimos los únicos que tuvimos la dignidad de pararnos frente a este modelo. Ser tan terminantes con ganadores y perdedores, yo no estaría tan convencido de eso. Claro, el tiempo dirá cuál es el resultado de esto. Bueno, hoy. No, no, pero yo veo que hubo mucha concesión, hubo muchas negociaciones. El gobierno se desprendió de muchos aspectos para lograr la aprobación. No está aprobada, tiene que ir a diputado, puede salir con... Si la respetan igual que como salió del Senado, ahí será aprobada y si no volverá al Senado y también puede que vaya a presidencia y la vete, que dijo que la va a vetar. Con lo cual la ley le queda un largo recorrido. No es ley todavía. No, básicamente no es ley. No es ley y además, por supuesto que no es el largo recorrido, pueden pasar muchas cosas. Una cuestión, de la lógica nada más. Si senadores, si la Cámara tuvo un debate tan intenso, que me parece que hasta podríamos decir fue positivo. Saludable. Claro, para el ejercicio democrático. Lo hicieron negociar a Javier Milei. Lo hicieron negociar y hasta sacrificar algunos elementos que él consideraba que eran intocables. Hubo un debate, todos dieron su punto de vista, se negoció hasta el último momento, hubo una decisión muy tensa. Mirás para atrás y decís, ¿qué hicieron los diputados? ¿Qué hicieron los diputados que no debatieron nada? Pasaron, algunos, nos enteramos después, lo vimos después, a la luz del debate en Senado, que jamás podrían haber sido aprobados. Que tenían un impacto tremendo. Ningún debate de estos se dio en diputados. ¿Qué hicieron? Ahora vuelven a tomar el debate, pero digo, nada. Fue un ejercicio de dejarlo pasar y que resuelvan los senadores. Eso hicieron. Y yo veo como una, a lo mejor es la lectura limitada mía, veo como que surgió una especie de competencia entre lo que hicieron los senadores y los diputados, incluso del propio partido, porque Martín Tetás dijo, bueno, estuvo bueno el debate en el Senado, pero yo no estoy de acuerdo con nada de las modificaciones que hicieron. No las voy a aprobar. ¿Y es del mismo partido que Martín Tetó o cambió de partido? No, y además del mismo espacio, de evolución. O podemos ver otra lectura también, que está diciendo que puede armarse un día en diputados también. Puede ser, sí. O a lo mejor está pidiendo alguna embajada. Lo bien que nos fue al gobernador de Santa Cruz, por ejemplo, que la vieron venir, que vieron que los votos de su gesto iban a ser determinantes. Eran importantes. Ah, y es como estar en el desierto con una botella de agua fresca, ¿no? Vendiendo ahí, ¿o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es la reforma, a pesar de estos cambios que estaban manifestando y que son ciertos, que se van a dar y que todavía pueden surgir más, es la reforma más ambiciosa de los últimos 40 años. Lo dijeron en Twitter, lo dijeron en las redes sociales. Digo, cuando lo dijeron, es el gobierno la que terminó exponiendo esta situación. Es el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza. Allí la oficina del presidente fue la que más activa estuvo. Cerebró la aprobación en general de la ley de bases en el Senado y manifestó esto, ¿no? Allí en ese comunicado, que es la reforma más ambiciosa. Que lo resumiste perfecto porque es muy difícil de leer, está muy mal redactado. No se quiere levantar, Uruguay. No, no, voy a hacer el ejercicio, pero contabilicé, creo que son 6 gerundios en el párrafo 2. Sí, ya es viral la cantidad de gerundios. El primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años. El Poder Ejecutivo destaca la labor patriótica de los señores senadores de la Nación que aportaron su voto positivo a la aprobación de esta ley y espera seguir contando con su compromiso para dejar atrás las políticas de fracaso y miseria y reinsertar a la República Argentina en la senda de la prosperidad y el crecimiento. Una vez debatidos en particular los cambios en la Honorable Cámara de Diputados y concluido el proceso legislativo, el presidente convocará a gobernadores, expresidentes, legisladores que apoyaron la ley de bases y líderes de los principales partidos a abandonar las viejas recetas de fracaso, olvidar las diferencias políticas, abrazar las ideas de la libertad y establecer 10 políticas refundacionales para devolverle el futuro a los argentinos. Este proceso culminará con la firma del Pacto de Mayo, un compromiso histórico para sacar a la Argentina del pozo en el que han sumido las vendetas personales, los intereses mezquinos y la ideología pobrista de los últimos 100 años. Bueno, ese es el comunicado, la comunicación oficial de la oficina del presidente donde se destaca, más allá de la reforma más ambiciosa de los últimos 40 años, es reflotar el Pacto de Mayo. Ya lo vamos a estar hablando, pero allí en el último párrafo... En Tucumán. Sí, el Pacto de Mayo en julio, con los gobernadores, los 10 ítems... No estaría mal que fuera el de julio. ¿El pacto? Digo, una lectura histórica además también. Sí, sí. Termina siendo el 9 de julio, ¿no? Termina siendo una... Para algunos historiadores más importantes todavía que... Van a decir que es la refundación del país. Y bueno, allí en donde se dieron los pasos libertarios. El paquete fiscal, porque después de lo que estábamos hablando pasó el paquete fiscal, que acá me parece que es un punto sumamente importante porque aquí sí hubo una derrota en votación para el gobierno, que no logró aprobar ni bienes personales, las modificaciones, ni tampoco el tema de ganancias, ¿no? Afuera ganancias, afuera bienes personales, utilizando la palabra de Javier Milei. Bueno, lo que se votó de manera positiva fue el tema del monotributo y el tema del blanqueo y la regulación de activos. Dijo Guillermo Franco que el oficialismo va a insistir en diputado para volver a introducir el blanqueo y la cuestión de las ganancias, la quinta categoría. Bueno, esto es una... El blanqueo nadie se lo podía sacar porque en definitiva todos los gobiernos... Todos lo hicieron. No, no lo hicieron todos, pero es como los intendentes que asumen y aplican una moratoria. Digamos que el blanqueo... Javier Milei felicitó en algún momento a los que se afaban de... Sí, héroes de las patriotas. Y el tema ganancias está complicado, ¿no? Porque, digamos, más allá de ser una votación y una derrota legislativa, está complicado porque es un punto para el superávit fiscal, para las arcas del gobierno, que lo tienen contado, punteando y no sobra absolutamente nada. Sí, además ahí hay dineros que son coparticipables. Claro. Y es el acuerdo con las provincias. Bueno. Es más sensible. Pero fueron los senadores los que le dijeron que no. A ese mismo paquete. Claro, pero votaciones divididas. Sí, sí. Ahí están los números. ¿Querés verlos? Por dos votos fueron. Mirá. Sí, en ganancias, 31 votos a favor y 41 votos en contra. Sí, sí. Pero mirá bienes personales que es el coparticipable. Ese es el coparticipable y mirá que dividió que estuvo. 35, 37. Sí, ese era el de dos votos. Y el blanqueo, digamos que se acaba con esto, el monotributo social. Que pagando 60 mil pesos, podías tener una jubilación y podías tener una obra social. Y ahora se va a 260 mil pesos y no me traiciona la memoria. Si esto sale así, este gobierno tiene la virtud de premiar a 100 mil familias, a 100 mil familias más ricas de la Argentina, eliminándole bienes personales y castigando a los que tienen el monotributo. Que, por ejemplo, un señor que tiene un kiosco. Si esto sale así. ¿No? Sí. ¿Sabés qué? Es de equidad plena. Al independiente que le puede prestar servicios al Estado. Que es todo un tema. Ya no lo pueden hacer. Tienen que pagarle otra categoría. Y me explicaba, ¿no? Y un especialista que es muy de estos tiempos, que bueno, que eso ocurra. Cuando va un trabajador independiente de tu casa, un pintor, un albañero y demás, ahora se utiliza darle, ponerle un seguro temporal, una semana, 10 días, 15 días, mientras está en tu casa. El marco de formalidad se lo daba el monotributo también. Claro. Bueno, apunta a eso, ¿no? También del tema de la formalidad en el trabajo, que tenía un marco de formalidad. Algunos dicen que se viene el negreo, se retorce un paso. Exactamente. Se busca una cosa y... Porque no se va a pagar eso, el que no lo pueda pagar, digamos. No es que va a dejar de... iba a decir de comer. Es duro, ¿no? Pero bueno, va a preferir tener algunas otras cuestiones que pagar ese monotributo que tiene que pagar ahora, que va a saltar y que va a ser mucho más caro. Bueno... Perdón, el impacto que tenía para el Estado era la jubilación, digamos. Ese es el que era la cuestión. Bueno, ese es un apartado que nos quedó allí mencionar. Todo lo previsional queda como está. Tal y como está, no se modifica. No se modifica nada. Esa es otra del retroceso, fundamentalmente moratoria. Otra de las cuestiones que se dio el gobierno para obtener los votos. Y una cuestión en la que no se le dio mucha importancia fue el impuesto al tabaco, ¿no? Que sí estuvieron siguiendo de cerca las provincias del norte, que sí acompañó el kirchnerismo, que es la implementación de este impuesto, que por una maniobra en la justicia, dos tabacaleras muy importantes se estaban salvando de pagar este impuesto interno a las provincias tabacaleras, y por eso podían ofrecer sus productos a un precio más bajo en el mercado y tenían posición dominante. Fue una de las pocas circunstancias de economías provinciales que lograron votarse. Sí. Lo mismo le había pasado a un diputado. Pasó de casualidad lo del tabaco. Sí, no se votó. Pero ahí había sido el trabajo de los diputados que había logrado la inclusión porque el gobierno no lo había tenido en cuenta. Sí, a pesar del intento, no se logró incorporar lo de la yerba, lo de los yerbateros, lo del INRI, que hicieron una mateada en el obelisco y demás días antes y no lo lograron instalar. Y ya se sabía, por ejemplo, que el tema de las provincias bioenergéticas, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, y bueno, y algunas otras más que se sumaban a un capítulo de biocombustible lo iban a tratar por separado después de la ley, pero no lograron incorporar ahora. Lo del tabaco como economía regional, más allá de eliminar las retenciones en la economía regional, que había sido un intento primario del gobierno, es lo único de economía provincial fuerte que logró imponerse. Sí, es que no tiene mucha visibilidad. No, porque bueno, tiene visibilidad, como vos decías, en la provincia tabacalera. Sí, los portales de noticias del norte están hablando de eso. Habló Melcoñán, ¿le suena? ¿Está preso? ¿Habló desde la cárcel? No. ¿Debería? Y sí. Habló Melcoñán. Si no hay determinación fiscal, se terminó el caballito de batalla del presidente. Ahora, un programa como este, donde todavía no sabemos nada de eso, a seis meses, al colchón cambiario, se lo comió la inflación, no se lo comió la inversión. Entonces, lo que no puede ocurrir frente a estos casos, es que debatir cuál es el mejor camino, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lleve a la descalificación. Eso no puede ocurrir. Ahora, que hay mucha gente que no conoce cómo sigue esta historia, cambiar y demás, hay más idea, aún frente a lo que tenemos que hablar de la gente, de que va a haber determinación fiscal, de que va a haber determinación cambiaria. Porque te diría, si esto no tiene determinación fiscal, se terminó el caballito de batalla del presidente. El presidente, ¿qué es lo que...? Ahí le recontra, creo. Lo único que no puede perder es esto. Ahora, tendríamos que contestarte a vos y decir, sí, pero pará, ¿qué hacemos con...? Yo ya sé que no quiere perder. Y ahí, viste, un día será uno, otro día será otro, otro día será otro. Ahora, estos toqueteos fiscales que le han hecho a la ley, jode ahí. Bueno, una voz que comenzó a estar presente, bueno, en la campaña, de esta parte, con ida y vuelta con el gobierno, lo que dice del caballito, de lo fiscal, bueno, el paquete fiscal, lo que yo decía allí, el tema de ganancias es que le puede llegar a ser un dolor de cabeza al gobierno, si no se aprueba y si no tiene la posibilidad del cobro de ganancias. ¿Qué genera otro impuesto? No, se corta un brazo, ya lo dijo. Por eso, pero que genere un impuesto a gente que pueda pagar. No, porque es el plan platita lo que está sufriendo ahora, que fue que lo sacó Maza. Que él lo votó de manera positiva. Y sí, es más... Miré, claro. Pero usted está rescatando la coherencia como una virtud de mi ley. No, se lo piden los gobernadores. Fue parte de la negociación, los gobernadores fueron... Que busquen otros impuestos. Hay manera, hay gente que gana mucha plata. Miren los balances de las empresas de los primeros seis meses de mi ley. La transferencia. Hay empresas que han triplicado, cuadriplicado sus ganancias en estos seis meses. La mayoría de los argentinos nos está haciendo muy mal, pero hay empresas que les ha ido excepcionalmente bien. ¿Qué le cobra a esas empresas de impuestos? Sí, puede ser. Es una política pero que está alejada, está muy alejada de lo que plantea mi ley. No lo sé. No lo sé. Impuestos ha generado o ha aumentado. El impuesto a los combustibles, el impuesto a país. Sí, lo ha generado no, lo ha sostenido. Lo ha aumentado, lo ha aumentado. El impuesto a país lo aumentó. Al IVA lo restableció. ¿Eh? Al IVA lo restableció. Garancias. ¿Usted hace un esfuerzo denodado para defenderlo a mi ley? Acá se lo estamos haciendo caer uno tras otro. no, no. Mi ley hace un esfuerzo denodado para sostener la economía que era un desastre. No lo veo con un esfuerzo denodado. Era un desastre la economía. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y la corrigió empeorando. Es hermosa la corrección. No, no, no. No digo que sea hermosa pero algo había que hacer, Guillermo. ¿O no? Había que dejar que galope la inflación porque estaba galopando los sueldos desfrazados como él los tenía. Usted me responde con otra pregunta. O sea, vos corregís un problema grabándolo. Algunos estoy de acuerdo y los otros son necesarios. Bueno, bueno. Necesario. Lo del esfuerzo denodado por mejorar la economía está grabando. Después me dice que no defiende a mi ley. Vamos a decir. No, pero está bien. Está bien lo que dice María. Pero es algo. Es una opinión que tiene y puede decirlo. Se le ríe. Le dice que está bien. No, no. Porque se escucha la risa de el monstruo. Se ríe de así. Es una cuestión que yo no entiendo mayor lo que él quiere decir. Yo también lo entiendo. Lo voy a reinterpretar. Interpretar. Rescatando al soldado Marconi. Lo que pasa es que Mariano lo enmarca en una cuestión de convicción ideológica del presidente. Y él ha dicho toda la cuestión de los impuestos está atada a la condición de superávit. Exactamente. De fortalecer el superávit fiscal. para decir otra frase que haga mucho ruido y explote todo. Señores, la gente votó esto. La gente votó esto. Señores, la gente votó esto. Y lo sostiene. Aún. Lo sostiene. Todavía no se conocen pero vamos a ver mañana en el cierre de la semana seguramente una de las preguntas de las encuestadoras va a estar vinculada al acuerdo o no con la ley de bases. No es el principio en el fin de la... Por más que uno tenga expectativas sombrías como en el caso de Guillermo que las tiene son muy respetables. No tenemos ley. O sea, no existe la ley de bases todavía. Eso hay que decirlo. Pero si la tenemos Se supone que va a salirla. Bueno, bueno, ahí se dice ley de bases. El principal enemigo es un intangible que tiene el tiempo porque estamos todos preguntando cuándo, cuándo, como hace Mariano hizo recién. ¿Cuándo, cuándo? Ahora con esta ley... ¿Te puede agregar algo más los resultados, Pablo? No, a eso me refiero. Los resultados del tiempo. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo? Con esta ley el tiempo le pasa más rápido. Por supuesto. Va como lo obvio de WhatsApp. Ah, sí. Va por un y medio. Va por dos. Obvio. Entonces que si fue la herramienta que vos estabas pidiendo. Pero sí, claro. No, no está todavía. No, no existe la ley todavía. No hay ley todavía. Pero con esta herramienta que va a tener... Sí, claro. Y el tiempo que la verdad nos está angustiando y lo debe estar angustiando a él porque seguramente es una persona que quiere lo mejor con sus ideas y su mirada en la realidad. Bueno, nada. Ahora tiene la herramienta. Vamos a crecer, vamos a mejorar. Claro, hay una expectativa en la ciudadanía que una vez aprobado este proyecto de ley las condiciones cambian, el escenario cambia porque esta es la herramienta necesaria para que se empiecen a destrabar algunas cuestiones. Por eso te digo, si esto se apruebe y se convierte en ley está la expectativa de que, bueno, se empiecen a ver las mejoras porque ya está el bendito instrumento cuando esté. Y algo que dijo Mel Corián el otro día que me parece que es muy importante, él prometió, dan fechas, empiezan a hablar de junio, de julio. La ve corta. Cuando vos soltás las palabras al aire no es que se pierden, la gente tiene una expectativa, no una expectativa, una necesidad. ¿Cuál es la expectativa? Por ejemplo, que si se aprueba el sistema, el régimen de inversiones lleguen rápidamente esas inversiones y eso se sienta en la economía o cómo sería, cómo impactaría en términos prácticos la ley. Nosotros no sé si somos optimistas en que eso puede ocurrir. Bueno, pero digo, el ideal de la ley ¿cuál es? Es ese. Sí, claro. Así lo planteó el presidente. Sí, sí, fundamentalmente. Porque uno dice, en términos prácticos, ¿cómo impacta en la realidad? ¿Cómo es que empieza a cambiar la realidad? La expectativa es que el sistema, el régimen de inversiones genere a través de inversiones, puestos de trabajo. Sí, riqueza. Sí. Ese es el ideal. Sí, 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 sí. Esa es la expectativa. Si se nos compara con otros países que tienen regímenes iguales, seguramente eso va a ocurrir. En Angola está sucediendo, ¿no? Están yendo las inversiones una tras otra que tienen un régimen similar al régimen que entraremos nosotros. Por lo que yo veo, Angola está allá arriba, pumba, económicamente hablando. Son tres países en el mundo que si sale este régimen, ¿cómo está? Hay que decir que metieron por la ventana otras actividades que no estaban contempladas, como por ejemplo el turismo, con lo cual, por ejemplo, un desarrollo turístico en la ciudad que quiera. Vamos acá a Córdoba, ¿no? En la cumbre. Viene una empresa de afuera, hace una tremenda inversión, no paga durante un año impuestos, no paga impuestos, o sea que los que compiten con ellos van a estar en perjudicarle. No le deja ningún impuesto a la provincia y todos los dólares que gane con esa inversión los gira a la casa central sin necesidad de ningún control. Eso está en el régimen. Eso está en el régimen. ¿Ustedes creen que eso nos va a generar desarrollo? ¿En la Argentina? ¿Creen eso? No lograron ni siquiera imponer la lógica. También entraron por la ventana la industria petrolera. Las industrias satelitales que tiene la actividad petrolera son muchísimas. Proveedores con el RIGI no necesitan contratarlas. Pueden traer las piezas sin pagar aranceles, sin nada de los países de origen de donde son. Habría que preguntarle a los senadores de esas provincias fundamentalmente digo aquellos que lo terminaron apoyando. Córdoba le digo. Córdoba tres senadores votaron a favor del RIGI. Sí, sí, sí. O sea que puede venir un desarrollo turístico imponente. Una cadena hotelera de esas de cinco estrellas. Una cadena hotelera o no sé, una pista de esquí. Bueno, acá en Córdoba no porque no tenemos nieves permanentes. Yo he visto cadenas hoteleras destrozar los recursos naturales de países que eran preciosos y que entraron y que sin ningún tipo de limitación. Hay países donde en Jamaica no conozco pero gente que conoce me ha contado que los jamaiquinos no pueden pisar el mar porque está reservado para quienes se hospedan en esos hoteles. Digo, cuando no tienen regulaciones esas grandes inversiones terminan haciendo del territorio una zona exclusiva para quien lo puede pagar. No sé si será el caso de lo que habilita el RIGI. Mucho peor. Pero digo, en otros países donde se habilitan las inversiones en el sector turístico yo he visto destrozos que han hecho. No sé si es el caso nuestro porque todavía no termino de conocer lo pequeño el detalle de lo que se terminó acordando. Bueno, eso está muy bien y eso lo tenemos que decir muy a menudo. No se conoce. Y lo vamos a ver andando. Sí. Lo vamos a ver andando. Una de las frases que ha quedado en el día de ayer a raíz de comunicación de allí del presidente de la oficina del presidente que estuvo muy activa en el día de ayer digo esa comunicación. La oficina del presidente es algo oficial? Sí. Sí, sí, sí. ¿Está oficializado? Sí, sí. Lo pregunto porque hoy lo citó Stornelli para pedir la prisión preventiva para aquellos que provocaron destrozos. El fiscal Stornelli y citó en el escrito la oficina del presidente. Entiendo que en el organigrama estatal no está oficializado. ¿La cuenta? No, no es una cuenta. ¿La comunicación? El área, el área del organigrama porque para que haya una oficina se tuvo que haber aprobado un área. No es que vos entran un día y decís bueno, esto le vamos a poner la salita de 5 de la presidencia y al otro día ya está. Pero en esos términos es una cuenta oficial digamos. Otra cosa, una cuenta de la red digo en el organigrama. Cuando vos preguntabas si era oficial sí, la comunicación era oficial ahora no tengo datos. En el organigrama no digo porque si esa es la manifestación oficial del gobierno pero no está dentro del organigrama que un fiscal cite una cuenta que no está en el organigrama no pareciera ser de rigor judicial ni tampoco de rigor político administrativo institucional que vos crees una figura por la cual emitís mensajes o sentás postura que no está en el organigrama. Pero es una cuestión que me parece más comunicacional y de hecho es preexistente a la asunción en el cargo. Se creó inmediatamente después de que se conocieron los resultados electorales y fue el mecanismo más partidaria entonces. No de gobierno. Creo que le cambiaron un poco el nombre. No era exactamente la oficina del presidente o sí? Sí, sí, era la oficina del presidente fue siempre lo que cambiaron fue el logo. El logo. Bueno, en esa cuenta en la oficina del presidente se manifestaba en el día de ayer que ya me pierdo no sé si lo debatimos acá o en otro momento que era el tema de la palabra terrorista y golpe de estado. Y golpe de estado. Golpe de estado, ¿no? Sí. Bueno, habló Patricia Bullrich con respecto a este tema y dijo que es un golpe de estado moderno lo que se intentó. Tuvimos cinco diputados que se metieron en el medio como si fueran autoridad como si fueran autoridad como si tuvieran algo, algún tipo de autoridad para decirle a las fuerzas de seguridad lo que tienen que hacer chapeando con su lugar de diputados como si eso les diera una inmunidad o una orden especial frente a las fuerzas de seguridad cosa que no es así. Eso generó una situación de aceptación de la violencia por parte de diputados que se pusieron en el medio en vez de calmar las aguas. A partir de ahí nosotros teníamos ya información que había grupos que habían ido con todo tipo de materiales teníamos habíamos trabajado mucho en las vísperas de esta manifestación para que no nos sorprendiera las cosas que iban a suceder porque sabíamos que tal como dijo el presidente de la nación es un golpe de Estado como son los golpes de Estado modernos es el desgaste permanente para intentar generar una situación en la que el Estado pierda la capacidad de acción. Bueno, Patricia Bullrich hacía siendo referencia esto de pareció mucho ¿no? golpe de Estado Hoy el vocero con el mismo argumento también cuando los colegas acreditados en Casa Rosada le preguntaron sobre la banalización del término golpe de Estado lo defendió diciendo que hoy los golpes de Estado forman parte de cosas como las que se vieron ayer un golpe de Estado es tomar el poder y destituir un gobierno no ha pasado eso ¿de qué están hablando? debilitación de las instituciones democráticas ¿qué institución democrática se vio debilitada? bueno una locura banalizar así la expresión golpe de Estado es algo gravísimo en un país que tiene una tradición democrática que tiene una bandera democrática sí pero golpe de Estado bueno de hecho la imputación que le hizo el fiscal Stornelli habla de sedición también que es una una figura muy fuerte para para las imputaciones que ahora investigan se dictó la decisión preventiva para los 31 detenidos sí estaban pidiendo estaban pidiendo eso tiene que resolver la jueza Servini de Curia un fiscal honorable del poder judicial Stornelli no te gusta nadie Stornelli no te gusta Melconia a usted le gusta Stornelli el señor que lo registraron pidiendo coimas para resolver situaciones no pero no dejás pasar una pero es que hagamos un poquito de memoria Mariano sí pero que usted te olvidaste lo que hizo Stornelli no pero bueno es el fiscal ahora que tiene esta causa lo invalida lo invalida está invalidado desde el día que lo registraron con una cámara pidiendo plata y porque la justicia que tenemos es esta es una justicia corporativa bueno ese fiscal pide la prisión preventiva es poco serio bueno es poco serio Stornelli en cualquier lugar del mundo Stornelli no solo no sería miembro del poder judicial sino estaría preso preso ni hablar de las operaciones que se hizo y Melconia extorsionaba siendo el presidente del banco central a sus empleadas con favores sexuales para mantener el trabajo sí eso es lo que salió no no lo que salió hace poco tiempo en la campaña cualquiera cualquiera iría preso por esa situación ¿qué tiene Melconia distinto de los cualquiera que somos nosotros? Martín ¿por qué un economista que hizo ganar plata a determinados señores en su momento? trajiste algo sí fue tendencia hoy Marcos Galperin el dueño creador y CEO de Mercado Libre que tuiteó y dio su parecer en torno a la ley de bases este mensaje publicó Marcos Galperin ¿qué sentirá la gente que vota en contra de una ley que luego de ser aprobada hace que suban los bonos baje el riesgo país caiga el dólar suban las acciones ¿en algún momento se replantearán que sus ideas son malas para el país? tiró toda la artillería de lo que sucedió ¿cuáles son las tres cosas que pasaron? suba de acciones caída del riesgo país y del dólar y bonos suba y suba de los bonos son las tres mismas cosas que pasaron cuando tomó decisiones de recorte del 13% de los haberes de los jubilados López Murphy como ministro no son indicadores Guillermo ¿cuánto duró como ministro? no López Murphy nada bueno se lo cargó la educación a López Murphy las mismas tres cosas que ocurrieron en la Argentina no es un signo bueno la respuesta está en la noticia que le di no no son determinantes no es un eje de análisis no no es un eje de análisis o sea siempre queremos pasar estas cosas pero no es un eje de análisis siempre nos encorsetamos en lo que nos proponen bueno pero ayer las acciones las acciones internacionales habían bajado el 15 y hoy subieron el 6 pero ayer nos preguntábamos ¿qué va a pasar si se cae la sesión si no se aprueba la ley de base ¿qué va a pasar con los mercados? se aprobó la ley de base y los mercados tienen este resultado termina siendo un parámetro no estamos analizando el resultado estamos analizando lo que trajo Martín los dichos de Galperín está bien yo obviamente que no creo que a partir de lo que sucedió con el mercado estamos mucho mejor y que vamos a estar mejor y que vamos a crecer a tasas chinas obviamente pero no deja de ser importante esta reacción de los mercados sino para que las miramos es un índice es un indicador ¿no les parece? un indicador sí nada más que eso bueno ¿usted tenía acciones? no, eso iba a decir claro pero yo que no tengo acciones pero no es mejor que le vaya bien al país sí, pero al país también le va bien cuando la gente tiene poder de compra en su salario es construir una realidad pero a ver está bien son relatos digamos ya que tanto usaron son relatos era mejor ¿te pudiera comprar dólares? no, era mejor que se derrumba que el dólar blue vaya a no, obvio que no pero es mejor y porque algo pasó siempre ponés en esto en una dualidad si nosotros decimos digo nosotros porque increíblemente estamos en el mismo equipo hay que separarlos hay que separarlos porque ya hace varios días que están pensando debe ser que comparten debe ser que comparten el agua si nosotros si nosotros decimos esto vos decís ah, que era mejor que fuera lo peor ¿por qué no? es blanco o negro todo el tiempo no, porque lo relativizan al dato y me parece que es positivo el dato no, es que hay que relativizarlo es positivo pero hay que relativizarlo falta Martín tres ya sumamos tres voluntades no, a lo mejor ustedes preferían tener el dólar blue a 5 mil el riesgo para ahí a 15 mil y decimos bueno no es dicotómico no es que una cosa así la otra no es positivo pero se relativiza porque a mí no me cambia la vida que suban las acciones porque no tengo acciones no, yo digo que a mí tampoco pero es mejor a mí me va a cambiar la vida que tenga peso y poder mi salario recuperar la capacidad nosotros como periodistas hoy miramos no lo sé no lo he visto tendría que verlo pero es un dato como periodista no lo miramos pero no explica todo no miramos el título pero en algo que miramos como un termómetro que puede ser el dólar blue cuando estamos en el sube y baja los días que suben y bajan genera pero no soluciona todo no, no soluciona es un aspecto es un indicador es un indicador positivo que hay sectores de poder que manejan estas estadísticas que están contentos con que haya salido esto es un dato de la realidad que no tenemos que soslayar claro ahora no es que Argentina ojalá ojalá empiece a encontrar una salida y que mañana sigan creciendo sí, claro y que el riesgo país siga cayendo porque eso atrae inversiones el riesgo país eso es lo que dicen digamos que cuando vos tenés esa medición baja la posibilidad de invertir en la Argentina crece bueno, pero en definitiva no hay nada que festejar porque cuando baje entonces ¿qué vamos a hacer? está mal no, cuando baje ¿quién? si llegue el mal los números van mal son datos de que la Argentina son los avatares que a los que estamos sujetos cuando sea sostenible un dato que ojalá que lo sea habrá que celebrar el dólar blue bajó digo, había mucha expectativa allí 50 pesos me parece que terminó cerrando más abajo bueno termina respondiendo también no hablamos de perdón pero de otro triunfo otro por otro que se anotó hoy el gobierno la inflación la más baja de los últimos dos años sí, lo mencionó como un titular lo iba a dejar una jornada positiva para el gobierno porque se aprobó parcialmente la ley de bases y eso tuvo un correlato en el mercado y también el indicador de la inflación estuvo muy por debajo de lo que va por debajo del 5% noticia de ayer de la renovación del swap con China también probablemente haya un anuncio vinculado con el Fondo Monetario Internacional en las próximas horas después de la reunión de entre Mila y George 1.245 ¿y a cuánto había llegado? 1.300 claro más de 50 pesos voy a hacer referencia voy a citar a uno de mis referentes periodísticos para mencionar que esta semana iba a ser de muy buenas noticias como lo dijo Ferrari gracias Mariano no, por favor me honra demasiado y llega y llega con la inflación ya que lo trajo Marina lo teníamos para más adelante no me espobilé no me dijo que lo presentó al principio pero me dice que no tiene problema no, el desarrollo es un lío hoy sí hoy sí es un número también ¿no? no sé si lo vas a poder aguantar todos los especialistas dicen este es el último mes se vienen meses de subas por las tarifas de inflación festejen ahora porque los números se calientan sí, como que este dato ya está en sepia claro que hay nuevos que lo miren semanalmente porque la especialista lo miren semanalmente y dicen que que va a cambiar ojalá que ojalá que no sea tan doloroso hubo sube de alimentos para terminar sobre la base de esto que estamos hablando para terminar el análisis de lo que hablábamos recién la semana pasada estamos diciendo y yo sostengo esto que fue la peor semana y la anterior de Javier Milay como presidente de la nación sí, dura o los escándalos de corrupción sí, y otros datos de gestión y ahora esto como dicen los futbolistas no éramos los peores ni ahora somos los mejores exactamente el pacto de mayo había traído un dato de inflación tráigalo llévelo un comparativo porque no me preguntó a mí siempre pregunta y esta vez no me preguntó a mí que opinaba que había bajado la inflación qué difícil es es difícil y bueno pregunte qué le opina que va a bajar no, no preséntelo no, no lo voy a presentar le voy a pedir es inflación acumulada en los primeros seis meses de mi ley comparado con otras gestiones y con lo que ha ocurrido en otros países del mundo no es opinión Mariano está muy bien son datos está barro lo leo sí, por favor porque a mí no me canta son datos de la CELAC ¿no? sí los veía arriba el logo primero seis meses de mi ley 115,7% primero seis meses de Alberto Fernández 15,3% primero seis meses de Cristina Fernández de Kirchner 4,9% en la Unión Europea en los últimos 20 años tiene una inflación acumulada del 59,8% en Estados Unidos también en las últimas dos décadas 65,6% en Brasil en la última década 81,9% en Bolivia en los últimos 10 años 33,6% en Chile en los últimos 20 años 102,8% y en México en los últimos 10 años 55% qué envidia los números bueno un país enfermo de inflación qué envidia para tener dos dígitos pero por qué no pasa a nosotros solos eso qué increíble por qué por qué nosotros solos claro sí o casi solos digamos sacando sí sacando Venezuela sí, sí la única realidad es que hay mucho por cambiar en Argentina Chile, Uruguay Paraguay, Bolivia digo Sudamérica más o menos que uno se puede qué envidia Brasil sí bueno, siempre Guillermo obviamente que quería analizar ese dato lo mostraste información, no opinión no voy a opinar al respecto bueno, se puede opinar de ese dato bueno, no tengo opinión en esta circunstancia yo creo que no es pura no, sí claro, después lo podés deconstruir el dato yo creo que ese número el gobierno dice que en ese 115% acumulado está la inflación que viene del último del último mes a dos días de default era el dato de verdad yo yo lo consulté a este dato que fue el 25% de ese mes con algunos especialistas no todos y aparte hay tantos economistas y con tantas visiones que tampoco uno pero la mayoría de los que he consultado me dijeron esta inflación no es pura de mi ley esta inflación viene trabajando desde hace por eso le comparé los otros seis meses no, pero son otros contextos son otros contextos la inercia inflacional por eso lo que destacan del gobierno es que hasta ahora la tendencia ha sido a la baja vamos a ver que pasa el mes que viene con la actualización tarifaria o sea no le dejó inflación Macri a Alberto sí 50% o sea no le dejó información retenida sí y la inflación de seis meses de Alberto fue 15 la primera ahí no hay traslado de inflación la que le dejó Macri no se le trasladó a Alberto pero sí la que dejó Alberto la que dejó Massa con el plan Platita se le trasladó a Milei a ver lo que te pueden decir los especialistas que culpa de esos ¿cuánto es de Alberto Martín? 15 15,3% de ese 15,3% en los primeros seis meses tuvimos los 25 de los últimos cuatro años porque no se hicieron las cosas correspondientes estaba frenada estaba pisada y por sufrir ese 15% en los seis meses después tuvimos un proceso inflacionario incontenible pero bueno es un plan Platita en el medio de Macri en los primeros no, no en los primeros seis meses en el fin de Macri también en el fin de Macri en los primeros de esos seis hubo tres meses de esos seis hubo tres meses de Alberto que hubo un plan Platita que fue en el medio de la pandemia que a usted le pagaban el sueldo a mí le pagaban el sueldo con Platita que emitió el gobierno para no hacer caer la actividad yo agradezco esa política del gobierno era Plan Platita era Plan Platita bueno ayudó a muchísimas empresas no era para ganar una elección de todas maneras no, no era para contener una situación social grave sí, claro pero generó inflación sí, sí indudablemente de la que usted se queja ahora entre tantas cosas no solamente se reflotó se reflotó el pacto de mayo habló francos en el día de hoy uno de los vencedores de la jornada del día de ayer hablando de la intención de reflotarlo lo hizo la oficina del presidente llamó nuevamente a los gobernadores los convoca en este caso para Tucumán el pacto de mayo nació para ser en mayo pero como lo advirtió el presidente podemos esperar a junio o podemos esperar a julio si ustedes si me preguntaran a mí hoy cuándo lo haría yo en qué fecha y yo lo haría el 9 de julio en Tucumán el día de la independencia porque creo que con estos con estas leyes nos hemos independizado de un grupúculo político que ha generado una impacto en la economía y en la sociedad y en la Argentina durante estos últimos 20 años que queremos finalmente dejar atrás que si el gobierno nacional o el presidente decide que ese pacto que ya no es de mayo que va a ser de julio que ya no va a ser en Córdoba y si el presidente y el gobierno nacional decide que lo va a hacerlo en Tucumán nosotros con mucho gusto ponemos la provincia de Tucumán ponemos a todos los tucumanos a disposición para poder recibirlo al presidente y a todos los gobernadores que decidan firmar ese acuerdo que decidan firmar ese pacto lo vamos a recibir con los brazos abiertos el 9 de julio que es una fecha tan importante para los tucumanos y los argentinos pero esto debe quedar claro que no es una decisión nuestra esta es una decisión del presidente de la nación y del gobierno nacional si nosotros dejamos sentado hoy que ponemos a disposición el 9 de julio la provincia de Tucumán y a todo el pueblo tucumano para poder recibirlo el presidente como así también si se decide firmar el pacto a todos los gobernadores que decidan venir y firmar el acuerdo aquí en la provincia de Tucumán ¿se va a generar tanta expectativa? ¿Llega la ley el 9 de julio? ¿Aprobada? No sé Sí 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 La última semana de junio tienen previsto el tratamiento en diputados y bueno después ya no promulgo más digamos ¿Y si la vuelven a modificar? Ah no bueno ahí ya cambian los tiempos Salvo que diputados la aprueben como salió del Senado Claro Si la vuelven a modificar muchos diputados han dicho no estamos de acuerdo con que se deje afuera de la privatización detrás de uno de aerolíneas por ejemplo No está de acuerdo con ninguna de las modificaciones Claro No sé Pero el gobierno promete todas esas cuestiones llevarlas adelante por leyes independientes Claro Con tratamiento individual Sí Bueno Este es el caso Agosto Saca como está y después leyes independientes Sí No digo que el paso a la inmortalidad del general San Martín también le va a quedar bien porque dice que hay que pasarlo para Agosto Ya no sería El niño está por ahí pero no tiene nada que ver Y le iríamos a Mendoza ¿No? Digo ¿O no? A Mendoza Sí O a Agosto O a Chapeyú en la casa histórica de Chapeyú Pero para no repetir ¿Y la vuelta obligado en noviembre? No Por favor Bueno, Haldo está contento No, Haldo Qué bien que le vino Haldo No, le dijo Venga Fue el primero que la vio Sí Haldo Fue Scioli De los gobernadores No, pero estoy diciendo a los gobernadores Un día vamos a tratar un programa Scioli Hagamos algo de Scioli Es bueno Hizo declaraciones antes de la ley bases Hoy salió con un tuit Ah, salió hoy No, no, no A apoyarlo A festejarlo Ah, sí, sí Bueno, sí Fue uno de los militantes de... Qué muchacho, ¿no? De la ley bases Sí Qué carrerita No de offshore Digamos Qué carrera Carrera política Yo la veía cortada a 100 metros en la carrera delante de la Patricia Burri pero está haciendo mérito para... ¿Hay un sciolismo en Argentina? No ¿Perdón? Sciolismo No ¿Hay gente? Scioli tiene gente? No No No, no No lo pregunto casi irónicamente ¿A qué partido? A nosotros que nos gusta tanto el tema de las mediciones y las imágenes No es un sector Scioli Scioli es él Un datito No tiene tan mala imagen ¿Quién? Scioli Ay, sí Es hermoso ¿Quién la miró? Y todos, creo varios la han medido Mi consultor favorito CB Consultora Sí, sí, por eso la miró Para volver al tema de recién que la refiere Hay un debate ¿No te gusta que hablemos de Scioli? No, yo se lo propuse al director Disculpame, Pablo Es muy bueno Podemos volver después Sí Un debate que se dio justamente en España Un diputado español insultó a otro diputado español y le dijo Tucumano Ese fue el insulto ¿Tucumano? Sí Porque es nacido en Argentina y en Tucumán Y lo ofendió diciéndole Tucumano Digo, ya que estábamos con Jaldo Venía Me tengo que parar de manos No Es como No, no Ha sido otro tema Hoy durante toda la jornada ha sido otro tema de debate en España porque realmente fue en el Congreso hizo los insultos o sea, xenófobos muchos insultos y es un el referente de Vox creo que fue el que utilizó Santoro Pascal en medio de los insultos le expetó que era un Tucumano Bueno chicos hemos llegado al final un programa que ¿El minuto? No, sí No, lo he perdido Lo estamos esperando Tengo una información importante que habla de que habla de mañana no vengo así que mañana cierro No, no cuando venga no, no es por ustedes es por el señor cuando venga el conductor seguramente Un salto de calidad en la democracia argentina se acaba de derogar por unanimidad en Santa Cruz la ley de lemas que regía desde el año 1988 que había sido tan cuestionada por lo tanto hoy en Argentina solo hay cuatro provincias que siguen sosteniendo ley de lemas o un esquema similar son Formosa misiones para la elección de intendentes de municipios y también la provincia de San Juan y de San Luis ¿San Juan la había eliminado y la volvió? La volvió Fue Uñac en su intentona por ser reelecto hizo una ley que no se llama específicamente ley de lemas pero tiene un nombre similar que termina acoplando todo La democracia es sabia Uñac que se puso se pintó para las fotos para ser presidente pasó rápidamente al olvido porque manipulás la historia algo parecido le pasó a Angelos reformando la constitución de la provincia de Córdoba y yendo por la reelección Algunos lo lograron manipularon y lo lograron Carlos Saúl ¿Le parece que fue un logro la segunda presidencia de... No, lo logró él Quiso ser presidente Quiso ser presidente Lo logró Ah, logró ser presidente Sí ¿Te parece que pasó salvo para mi ley con un presidente recordable? No, digo que manipularon y ganaron Fueron ganados Ah, manipularon Dos datos Uno a favor de lo que ayer decía Guillermo Lo ayudó a Alfonsín Disculpame que te diga también ¿No? Sí Paso de libro Sí Claramente hay videos por todas partes de que había infiltrado en la movilización de ayer después penetrando a la policía o caminando con la policía En ese debate que podía tener razón no lo habilitó el director pero bueno No, no pero usted fue claro lo dijo Sí Ayer lo manifestó Ayer Sí Ayer fue contundente Después Bueno, pero usted tiene que traer Usted tiene que sumarse a la reunión No, había traído pero no me habilitó Porque después de quejarse de afuera No, había traído La facilidad de la Argentina Si quiere le muestro el video lo había preparado pero si no me habilita el conductor No puedo jugar Y hay videos de gente vendiendo la leche que se distribuyó días atrás en Mendoza Sí Es un problema que no cierra por ningún lado y es mucho más grave de lo que se plantea a veces Pablo, muchísimas gracias Un placer Muchas gracias Guince Muchas gracias Gracias Hasta mañana No, no Había traído otra cosa más para mostrar No sé si lo vieron Si no vean No, no 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 Las metáforas poéticas que utilizó Juan Grabois para referirse a los funcionarios del gabinete de Milay Sí, en serio Sí, sí Es cortito Es cortito Venga Pablito A ver si lo tenemos Agarren la pala Agarren la pala para laburar ¿Se acuerdan? Sí Sí, claro Ellos tienen que largar la pala Loco Por lo menos de lunes a viernes tienen que dejar de tomar marca No ¿Vieron que ellos tenían esa cuestión de agarren la pala agarren la pala para laburar ¿Se acuerdan? Sí Sí, claro Ellos tienen que largar la pala Loco Por lo menos de lunes a viernes tienen que dejar de tomar marca Bueno, el textual del Zócalo del streaming era en la oficina del presidente mucha frula Y bueno después le explicó a qué venía la frase ¿Hace falta? Tremenda No, sí, sí Se entiende Se entiende ¿Qué es? No hay cierre No hay remas Lo dejamos planteado No hay remas 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 No hay remas